A ver, ¿cuáles son los efectos a largo plazo de finasteride y dutasteride? Vamos a ver qué dice este estudio. ¡Ahí va! El uso a largo plazo de finasteride y dutasteride puede resultar en el desarrollo de enfermedades del hígado graso no alcohólico, resistencia a la insulina, diabetes de tipo 2, disfunción renal, entre otras disfunciones metabólicas. Dios, si a esto le sumas que no se me va a levantar el pajarito nunca más. Tengo que elegir vivir o tener pelo. Ahora, en serio, si quieres saber cuáles son los efectos a largo plazo en cuanto a eficacia y seguridad según la ciencia del uso de finasteride y dutasteride para tratar la alopecia androgenética. Y me refiero a usar estos fármacos durante 3, 5 y hasta 10 años. Y si quieres ver casos clínicos de pacientes que han usado estos tratamientos a largo plazo, quédate porque empezamos. Antes de nada, conviene recordar que la alopecia androgenética está causada principalmente por dos factores. La sensibilidad de tus folículos a la DHT y la cantidad de DHT que tienes en tu cuero cabelludo. De esta forma, si no tienes DHT en tu cuero cabelludo, no tendrás alopecia androgenética. Y si tus folículos no son sensibles a la DHT, tampoco tendrás alopecia androgenética. Finasteride y dutasteride atacan el primer factor, la cantidad de DHT que tenemos en los folículos. Y no te preocupes porque al final del vídeo hablaré sobre un fármaco que ataca el otro factor, la sensibilidad de tus folículos a la DHT. Ambos fármacos actúan inhibiendo la actividad de la enzima 5-alfa reductasa, la enzima encargada de transformar la testosterona en DHT. ¿Y cómo de eficaces son estos fármacos? Finasteride inhibe la DHT en el cuero cabelludo en aproximadamente un 64% y un 69% después de 42 días de tratamiento con dosis de 1mg y 5mg. Durante este tiempo, los niveles medios de DHT en suero disminuyeron un 71% y un 72% respectivamente. Por otro lado, según este otro estudio autorizado controlado de 2006 que duró 24 semanas, el uso de 0,5mg de dutasteride oral suprimió las concentraciones de DHT en sangre en un 92% y en el cuero cabelludo en un 51%, mientras que el uso de 5mg de finasteride redujo la DHT en sangre en un 73% y en el cuero cabelludo en un 41%. Como ves, los datos son ciertamente dispares, mientras sí que existe un cierto consenso en relación a la eficacia de estos fármacos a nivel sistémico. De momento, no está del todo claro cuál es la eficacia de ambos tratamientos a nivel del cuero cabelludo. Lo que está claro es que dutasteride es más efectivo reduciendo los niveles de DHT a nivel sistémico. Por cierto, en la descripción del vídeo te dejaré una playlist donde encontrarás toda la información relativa a los efectos secundarios de finasteride y dutasteride. En esta playlist encontrarás vídeos donde explico en detalle la relación del uso de estos fármacos y el riesgo de sufrir cáncer de próstata, cáncer de mama, ginecomastia, toxicidad hepática, diabetes y depresión, entre otros. Todos estos vídeos están apoyados en la evidencia científica en el rango más alto y en el consenso a nivel científico. Veamos ahora cuáles son los efectos de finasteride a largo plazo. A diferencia de lo que algunos supuestos divulgadores de internet afirman, existen estudios a largo plazo sobre la eficacia y seguridad de finasteride y dutasteride. Estos estudios han demostrado que finasteride es un fármaco eficaz y seguro, que sigue regenerando pelo año tras año, solo que a un ritmo menor en comparación con el primer año. En este estudio de 2011, de los 113 pacientes analizados durante 10 años, solo el 14% empeoró, mientras que el 86% mejoró su estado capilar con el tratamiento. El 5,9% de pacientes, es decir, 7 pacientes, experimentaron efectos secundarios, pero estos efectos no estaban relacionados con la edad. Algunos de los pacientes que experimentaron efectos secundarios no abandonaron el tratamiento debido a los buenos resultados percibidos. Además, ninguno de los pacientes tuvo problemas de depresión o ginecomastia. El efecto secundario más frecuente fue la disminución de la libido. Y algo muy importante que destacan los autores del estudio es que la mayoría de pacientes que no experimentaron mejoría con el tratamiento durante el primer año no experimentaron ningún cambio tras 10 años con el tratamiento. Es decir, no consiguieron mejorar su estado capilar, pero este estado tampoco empeoró, por lo que su alopecia se mantuvo estable durante este tiempo. Esto es especialmente importante porque si en tu caso el tratamiento con finasteride no es efectivo regenerando pelo pero sí consigue detener el avance de tu alopecia, podrás realizarte un injerto de pelo con una alta probabilidad de éxito o una alta probabilidad de una buena supervivencia de las unidades foliculares injertadas. Los autores del estudio concluyen que finasteride es un tratamiento seguro y efectivo en el tratamiento a largo plazo de la alopecia androgenética, incluso en hombres mayores de 40 años. Este otro estudio de 2019 analizó la eficacia de un miligramo de finasteride al día en 523 hombres japoneses con alopecia androgenética durante 10 años. En este estudio finasteride demostró tener una alta eficacia tanto en las evaluaciones objetivas como subjetivas. Aquí tenemos el estado capilar inicial de uno de los pacientes analizados en este estudio. Como vemos tenía una alopecia de grado 5 que estaba avanzando a un grado 6 y este paciente tenía afectada la parte superior, la coronilla y la zona frontal. Aquí tenemos el estado del paciente tras 6 meses de tratamiento. Y vemos como la mejoría fue muy evidente. Y aquí tenemos su estado capilar tras 2 años de tratamiento y vemos como prácticamente ha cerrado por completo todas las zonas afectadas por la alopecia y ha conseguido transformar una gran cantidad de pelos miniatrizados en pelos terminares sanos. Y este es el estado del paciente tras 5 años y vemos como ha seguido mejorando. Algo que parecía casi imposible y claramente tiene una mayor densidad tanto en la parte superior como en la coronilla y en la zona frontal. Una evolución sencillamente increíble. Aquí tenemos el estado inicial de otros de los pacientes analizados en este estudio. Como vemos este paciente partía con una alopecia ciertamente similar, aunque estaba más cerca del NORWOOD 4 que del 5 y podríamos decir que estaba avanzando a ese NORWOOD 5. Aquí podemos ver rápidamente el estado de este paciente tras 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 9 años y 10 años. De nuevo, es evidente que este paciente ha ido mejorando con el paso del tiempo y prácticamente ha solucionado su caso. Además, claramente el mejor estado capilar de este paciente fue en la última evaluación tras 10 años de tratamiento. Algo confirmado por el propio paciente en su evaluación subjetiva y confirmado por las evaluaciones fotográficas. Como vemos aquí, la mayoría de los pacientes experimentó el mayor cambio durante el primer año de tratamiento, pero siguieron mejorando año tras año, solo que a un ritmo menor. Algo que hemos podido ver en estos dos pacientes, donde claramente la mejora más drástica sucedió en las primeras evaluaciones. Además, estos dos ejemplos que hemos visto también son ejemplos claros de pacientes que fueron mejorando año tras año. Por otro lado, se registraron efectos secundarios en el 6,8% de los pacientes, un porcentaje más alto que el de otros estudios realizados en hombres japoneses. Y esto pudo deberse a que el periodo de seguimiento fue más largo y los pacientes habían envejecido más. Y como sabrás, la incidencia de la disminución de la libido y la disfunción eréctil aumenta en proporción con la edad. Y atento a lo siguiente porque es tremendamente revelador. En general, los efectos secundarios fueron leves y la incidencia de estos efectos fue menor que la incidencia genérica de disminución de la libido y la disfunción eréctil en los hombres asiáticos. Es decir, el porcentaje de pacientes que usó un miligramo de finasteride durante 10 años y experimentó efectos secundarios de carácter sexual fue menor que la media general en hombres asiáticos. Conviene repetirlo. A medida que la gente se hace mayor y tiene diferentes problemas de salud, aumenta el riesgo de sufrir disminución de la libido y disfunción eréctil. Veamos ahora cuáles son los efectos de autosteride a largo plazo. Este estudio de 2016 se analizó a 120 pacientes japoneses con alopecia androgenética que usaron 0,5 miligramos de autosteride durante 52 semanas. Si bien el 17% de los pacientes reportaron efectos secundarios, estos fueron leves y bien tolerados. Ninguno descontinuó el tratamiento. En concreto, el 15,8% de los pacientes experimentó efectos secundarios de carácter sexual, como disfunción eréctil con un 12% y disfunción de la libido con un 8%, pero ninguno de ellos experimentó ginecomastia. Los autores concluyeron que autosteride es un tratamiento eficaz y seguro para la alopecia androgenética. Este otro estudio retrospectivo publicado en mayo de 2024, hace solo unos días, analizó a 99 hombres coreanos con alopecia androgenética que usaron 3,5 miligramos de autosteride oral durante 5 años. Algo curioso que apuntan los investigadores del estudio es que, a pesar de que solo finasteride y minoxidil han sido aprobados por la FDA para tratar la alopecia androgenética, autosteride fue aprobado en 2009 en Corea para el tratamiento de esta afección. Pues bien, en este estudio, el 89,9% de los pacientes mejoraron su estado capilar y el 93,9% de ellos consiguieron detener el avance de la alopecia. Además, solo 5 pacientes experimentaron un avance de la alopecia tras conseguir la máxima mejora capilar con el tratamiento. Aquí podemos ver el estado inicial de uno de los pacientes analizados en este estudio. Como vemos, tenía una alopecia muy avanzada, un Norwood 6 que estaba de camino de un Norwood 7, donde tenía afectadas la parte superior de la cabeza, la zona frontal y la coronilla. Pues bien, aquí tenemos el estado de este paciente tras el primer año y vemos cómo la mejoría fue sencillamente brutal. Durante este primer año, este paciente mejoró de forma drástica la parte superior de la cabeza, la zona frontal y la coronilla. Y aquí tenemos el estado de este paciente tras 5 años con el tratamiento. Es cierto que durante este tiempo le han salido bastantes ganas en el pelo, pero su alopecia ha quedado prácticamente finiquitad. Por otro lado, el 7% de los pacientes en este estudio experimentó efectos secundarios. En concreto, hubo 3 casos de disfunción de la libido y un caso de disfunción eréctil. Además, todos los casos reportados se desarrollaron durante los primeros 6 meses de tratamiento. Y lo más interesante de todo es que en todos los casos de pacientes que experimentaron efectos secundarios, estos efectos desaparecieron de forma espontánea y ninguno de los pacientes tuvo que dejar el tratamiento. De nuevo, este es otro estudio que tira abajo la teoría de que el uso de fiasteride y dutasteride pueden tener efectos secundarios irreversibles. No solo estos efectos son reversibles, sino que en la mayoría de casos desaparecen sin descontinuar la medicación. Como apuntan los investigadores del estudio, dutasteride demostró ser un fármaco seguro a largo plazo en el tratamiento de la alopecia androgenética, con unos resultados muy parecidos a los estudios realizados sobre el uso de fiasteride a largo plazo. Y es que, en efecto, los datos de este estudio invitan a pensar que cómo fiasteride y dutasteride podría seguir regenerando pelo año tras año, solo que a un ritmo menor en comparación con el primer año. Veamos ahora cómo se compara la eficacia en los efectos secundarios de fiasteride y dutasteride a largo plazo. Este estudio de 2022 analizó a 600 hombres coreanos con alopecia androgenética que usaron o bien 3,5 miligramos de fiasteride o 1 miligramo de fiasteride al día durante más de 3 años. Como vemos aquí, los pacientes que usaron fiasteride experimentaron una mejoría significativamente mayor que los pacientes que usaron fiasteride. Además, es interesante ver cómo en ambos grupos los pacientes siguieron mejorando con el paso del tiempo. Es decir, de nuevo, vemos otro estudio que apunta que estos fármacos siguen siendo efectivos año tras año. Por otro lado, el 7,6% de pacientes que usó dutasteride reportó efectos secundarios frente a un 10,5% en el grupo de fiasteride. Y la explicación más lógica para esta diferencia en los casos de efectos secundarios entre ambos fármacos es que el efecto nocebo fue más alto con fiasteride que con dutasteride. Y es que en este estudio retrospectivo los pacientes sí que sabían qué fármaco estaban usando. No obstante, el principal problema de este estudio es que los pacientes que usaron fiasteride tenían 5 años menos de media que los pacientes que usaron dutasteride. Debido a la edad media de los pacientes 37 y 42 años respectivamente, la comparativa de eficacia no es la mejor posible puesto que los niveles de testosterona y DHT disminuyen de forma gradual a partir de los 30 años. Y es posible que esta disminución de los niveles de DHT haya podido jugar en favor del grupo que usó dutasteride y hacer que la diferencia de eficacia de ambos fármacos sea mayor de lo que habría sido si se hubiera analizado a grupos más homogéneos. Dicho esto, los estudios previos que han analizado la eficacia de ambos fármacos sugieren que dutasteride es más efectivo que fiasteride, aunque la diferencia no es ni mucho menos tan grande como sugiere el estudio que acabamos de ver. Por ejemplo, este estudio alatorizado controlado de 2014 sugiere que 0,5 miligramos de dutasteride es más eficaz que 1 miligramo de fiasteride, teniendo este último una eficacia similar a 0,1 miligramos de dutasteride. Este estudio arrojó resultados similares a otro estudio de 2006 donde también se demostró que la dosis de 2,5 miligramos de dutasteride es ligeramente mejor que la dosis de 0,5 miligramos. Además, otro estudio de 2017 demostró que 0,5 miligramos de dutasteride es más eficaz que 1 miligramo de fiasteride, por lo que todo apunta a que dutasteride es más eficaz que fiasteride en el tratamiento de la alopecia androgenética. Y quizás ahora te estás preguntando cuál es la eficacia de estos fármacos a largo plazo en el tratamiento de la alopecia femenina. Pues bien, este estudio retrospectivo de 2014 analizó a 120 mujeres con alopecia androgenética que usaron 1,25 miligramos de fiasteride o 3,15 miligramos de dutasteride durante 3 años. Como vemos en esta tabla, la eficacia de ambos tratamientos fue casi idéntica. Dicho esto, dutasteride fue más eficaz en mujeres de menos de 50 años y finasteride fue más eficaz en mujeres de más de 50 años, siendo finasteride ligeramente más eficaz que dutasteride en la totalidad de los pacientes. Aquí podemos ver la evolución de una mujer de 57 años que usó 1,25 miligramos de fiasteride durante 3 años. Y aquí la evolución de otra mujer que usó 0,15 miligramos de dutasteride durante 3 años. Como ves, en ambos casos la mejora fue muy evidente. Además, ninguno de estos pacientes reportó efectos secundarios, aunque como apuntan los autores del estudio tampoco es un dato importante a tener en cuenta al tratarse de un estudio retrospectivo donde se eligieron a mujeres que habían usado el tratamiento durante 3 años. En fin, como ves, la ciencia sugiere que tanto finasteride como dutasteride son fármacos eficaces y seguros a largo plazo. No obstante, si quieres saber cuál puede ser el futuro de los tratamientos para la alopecia androgénica, que puede revolucionar la forma de tratar esta afección, tienes que ver este vídeo de aquí.